...de la palabra al ingeniero José Renzo Sanzarojo, secretario de Ángel. Estimados representantes de los medios de comunicación de la localidad y estatales, muy buenas tardes. Agradecemos su presencia a esta rueda de prensa que ha sido convocada por los regidores integrantes del camino del municipio de Progreso para la administración 2018-2021. A la sociedad progreseña, con motivo de diversas notas periodísticas que han circulado relacionadas con declaraciones emitidas por los señores Carlos Macedonio León Zapata, Vianegiliana Chimpa, Gaudencio Damián Cap-E, comisarios municipales de Chichurú Puerto, Chelén, Chumurna Puerto. Este cuerpo colegiado hace del conocimiento público y de los medios informativos lo siguiente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 y 69 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, actualmente en vigor, los comisarios y subcomisarios son autoridades auxiliares del Ayuntamiento, que colaborarán con la misma ley y a los reglamentos aplicables en la atención de las funciones y la prestación de los servicios públicos de un municipio. Conforme a la interpretación de estas normas políticas, se entiende que los comisarios y subcomisarios tendrán la obligación de auxiliar a los ayuntamientos dentro del marco de los reglamentos que a efecto se expidan. El artículo 16 del Reglamento de Comisarías y Subcomisarías del Municipio del Progreso señala claramente cuáles son las facultades y obligaciones de los comisarios y subcomisarios de este Ayuntamiento. Y es claro, al fijar que los mismos ejercerán las funciones que les han sido conferidas por acuerdo del Presidente Municipal y del Ayuntamiento de Progreso, del que dependerá jerárquica y administrativamente. Este camino rechaza categóricamente que la Administración Municipal haya cometido en estos cuatro meses que han transcurrido desde el inicio de sus funciones alguna irregularidad en agravio de los hoy quejosos. Y este posicionamiento constituye la única alusión que se da sobre el tema en particular. Dejemos que el trabajo y los resultados hablen. Este camino se ha caracterizado por privilegiar el estricto cumplimiento a la ley y es por eso que, seguido a lo que señalan las leyes y reglamentos, se precisa que entre las prohibiciones para los comisarios y subcomisarios que establece el Reglamento de Comisarías del Municipio en nuestro artículo 17, se encuentran de manera específica, imponer contribuciones, favorecer a persona o partido político alguno, realizar recaudación fiscal de cualquier tipo de derecho, permiso o impuesto, así como realizar convenios a nombre de la autoridad municipal con otras instancias, personas físicas morales y entidades gubernamentales. De donde no es dable que en un ámbito de sana convivencia y de respeto a la ley, los señores Carlos Macedón Lleón Zapata y Ana Iviana Chilpa, Gaudencio Damián Capte, comisarios municipales de Chichurú y Chichuruna Puerto, pretendan engañar a la población atribuyéndose facultades que conforme a las leyes y reglamentos no tienen, con pretensiones de que les sean asignados de manera personal cajas chicas, contribuciones de naturaleza fiscal, vales de gasolina, etc. etc. Mismas que ellos han hecho públicas en las sedes de un partido político en la capital del Estado. Las malas prácticas de administraciones municipales pasadas han llevado a algunos a creer que al acceder a un cargo público es una oportunidad de escalar económicamente, de servirse en lugar de servirse. Y ha quedado demostrado que la confrontación entre autoridades auxiliares y los ayuntamientos en el pasado no han causado más que perjuicios en las propias comisarías. Por otra parte, llama la atención que lejos de externar su sentir de manera ordenada y por escrito, como lo ordena en su propio artículo octavo de nuestra Constitución Política, los señores León, Chin y Cap han optado por desatar un proceso de clara confrontación y de polarización política que nada abona a la prestación de los servicios públicos que la población del progreso merece. El hecho de presentarse públicamente y en horarios los cuales deberían de estar cumpliendo con sus obligaciones para con sus comunidades, abanderados de un partido político en un claro afán de golpeteo, podría constituir por sí mismo y sin prejuzgar una conducta prohibida por el reglamento de posibilidades del municipio actualmente en vigor, misma que de manera legal deberá ser valorada conforme a los elementos de prueba que existan, respetando las garantías de todo individuo, pero que en un Estado de derecho no puede quedar a la voluntad de algunos. En contraste con las aseveraciones dolorosas y alejadas de la verdad, que de manera aventurada e irresponsable han realizado estas personas, queremos destacar que entre las acciones de obra pública, mantenimiento y rehabilitación de los servicios públicos en las comisarías de nuestro puerto, se encuentran las siguientes. En la comisaría de Chelén Puerto, se han realizado 25 reparaciones de luminarias, se ha realizado la poda de árboles del parque y la avenida municipal, se han hecho 36 metros cuadrados de banchero en las calles de esta comisaría, se han implementado los recorridos del levantamiento de basura los lunes y los jueves, se han dado mantenimiento al cementerio, se ha realizado la instalación de depósitos de basura y se ha realizado la poda de árboles que estaban en contacto con cables de electricidad. En la comisaría de Chuburná Puerto, se ha realizado la reparación de dos luminarias, se ha realizado la rehabilitación de la iluminación del campo de fútbol en Arenal, se ha realizado la iluminación del parque principal, se han implementado los recorridos del levantamiento de basura los lunes y los jueves y los jueves, se ha dado mantenimiento al cementerio y se ha realizado la instalación de depósitos para basura. En la comisaría de Chichurú Puerto, se ha realizado la reparación de 126 luminarias, incluyendo un tendido de cablería, se ha rehabilitado la iluminación del mueble, se ha rehabilitado la iluminación del parque principal, se concluyó con la rehabilitación del parque principal Andrés Quintana Roo, se han realizado 78 metros cuadrados de bacheo, se implementaron recorridos de levantamiento de basura los martes y los viernes, se ha dado mantenimiento al cementerio y se ha realizado la instalación de depósitos para basura. El módulo móvil de salud, que fue entregado hace dos días, destinado precisamente a la atención médica para las comisarías. La asignación de uno de los tres vehículos de traslado médico, que en días pasados el gobierno estatal entregó al ayuntamiento para brindar atención exclusiva a las comisarías de este puerto. La conclusión del parque principal de Chichurú. El programa integral de bacheo en comisarías que iniciará en los próximos días en las comunidades. La rehabilitación del emblemático Parque Morelos en la cabecera municipal. Y cientos de ciudadanos atendidos en la unidad de atención ciudadana y las jornadas de atención ciudadana llevadas a las comisarías, demuestran con hechos, el compromiso de servicio que este ayuntamiento asume con sus ciudadanos. Por lo anterior, es que lejos de caer en provocaciones de naturaleza política, la administración municipal que encabeza Julián Zacarías Cury mantiene su compromiso con la legalidad y con la ciudadanía de progreso de sus comisarías. Con acciones concretas que redunden en beneficio de todos. Por su atención, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto dinero en total se ha destinado a comisarías desde que entró en la administración? Bueno, aquí tenemos al director de tesorería. ¿Nos pudiera dar él algún dato más exacto? Bueno, se los puedo comentar en materia de bacheo, que es el dato más real. En materia de bacheo, para que se den una idea, se han invertido o se piensan invertir, ya se inventaron 50 metros cúbicos, eso equivale a como a 4 bolquetes y con un costo de 200 mil pesos aproximadamente. Y se va con el programa que anunció el secretario, con lo que se ha juntado de predial, una de las intenciones del alcalde es invertir en las comisarías y se van a meter 100 metros cúbicos y demás. La información la puede redundar conmigo acá el director de servicios públicos, con un costo de otros 400 mil, ahí estamos hablando de 600 mil pesos en cuestión de bacheo. Se concluyeron parques que dejó la administración pasada, todos sabemos que esos en específico se encuentran en la CEI, puesto que se entregaron después de lo establecido, pero se entregaron en Chuchulú y en el parque y en la comisaría de Chelem. Respecto a luminarias, no tenemos el dato, puesto que ustedes saben, como en la administración pasada, igual se le dio un contrato con una empresa en particular, y esas luminarias por este momento no nos cuestan, ahí el alcalde está tratando al respecto con ellos y las luminarias, cuando se echan a perder, el director de servicios públicos pide su cambio y se hacen los cambios pertinentes en las diferentes comisarías que lo requieran. No sé si hay algún dato más específico. ¿Cómo está el manejo de los recursos entre el ayuntamiento y las comisarías? Que siempre ha sido el conflicto, ¿no? ¿Qué cobran ellos? ¿Lo ingresan a la tesorería o se lo quieren quedar o lo van a manejar en una caja chica, como comentaba el secretario? ¿Cómo se está manejando o cómo se va a manejar? Señor Presidente, mira, es una práctica y es una fórmula que siempre han utilizado los comisarios para quedar sedios por la recaudación de ferias y de comercio ambulante. Precisamente por esta práctica las comisarías se encuentran en este abandono en el que nos encontramos al principio de la administración. Esta fórmula no sirve porque no sabemos dónde queda ese ingreso. En esta administración nos vamos a pegar a la ley, nos vamos a pegar a los reglamentos que ya están establecidos y queremos que toda esa recaudación pase por tesorería. perdón, pase por tesorería y después se le devuelva a la comisaría, pero en material para pachero, material para construcción. Precisamente ayer el comisario de Chichurú me estaba comentando que el edificio de la comisaría se está cayendo en pedazos. El dejar que ellos recauden es la misma fórmula que se ha aplicado anteriormente y no va a funcionar. La recaudación la debe de ser en la tesorería del ayuntamiento y devolver a la comisaría lo recaudado, pero en obras. En el caso del local de comisaría, ¿el ayuntamiento lo va a reparar? Bueno, te quiero comentar también que no estamos avanzando de la forma tan rápida como quisiéramos, porque los programas federales, hablando de los recursos federales, todavía no permean a los municipios. Todavía estamos en espera de que lleguen los recursos federales al Estado y del Estado pasen a los municipios. Todos los trabajos que se han realizado en esta administración han sido con recursos propios de la administración, con lo que puede recaudar la administración y con donaciones. El caso del Parque Morelos fue una donación de dos empresas, son donaciones que ha gestionado el alcalde y eso es lo que nos tiene detenidos para poder avanzar a un ritmo mayor. Una de las principales quejas, tanto en comisarías como en la cabecera, es que se dice que no hay recurso. El recurso que hay se destina a arreglos cosméticos, más que algo profundo. O sea, se pintan fachadas, se remozan parques, etc. Y también se anuncia el mejor carnaval de la historia para progreso. Entonces la gente pregunta, si hay dinero, si no hay dinero, ¿por qué se invierte ahí? Y no se ataca la necesidad. Esa es la queja. ¿Qué le dice a la nacionalidad respecto a eso? Mira, respecto a esto, lo único que te puedo comentar es que en realidad los recursos no somos el único ayuntamiento. Yo creo que esto lo pueden constatar como cualquier otro ayuntamiento. Los recursos todavía no llegan, los recursos del gobierno estatal para con los ayuntamientos todavía no están llegando. Pensamos posiblemente que en marzo ya haya un desabundo de recursos para hacer obras de impacto, para hacer obras importantes. En este momento, con los recursos que hay que grava la tesorería, definitivamente no podríamos hacer mucho en cuanto a infraestructura importante. Lo que se anuncia del carnaval, obviamente pues hay empresas que van a meter las manos. Está la cervecería que va a poner los carros para hacer cosas que no representan un costo para el ayuntamiento. Después de los puestos, ¿qué medidas va a tomar el camino, ya sea a favor o en contra de los comisarios? Nos vamos a pegar completamente a la ley de gobierno de los municipios del estado de Bogotá. Nos vamos a pegar al reglamento de comisarías en vigor, el reglamento está en la gaceta. Quiero aclarar que este reglamento fue aprobado por el cabrido antes de que todos los candidatos a comisarios se inscribieran. Ellos debieron de haber leído este reglamento y aún así se inscribieron. Suponemos que ya estaban de acuerdo con el reglamento que estaba en la seda municipal. Y las medidas que se van a tomar, se va a abrir una carpeta de investigación. La síndico es la persona indicada para llevar esta investigación. con las pruebas que se encuentren, se les va a dar su derecho de audiencia a los comisarios y después de esto se presentará un informe al cabrido y ahí es donde se tomará una determinación si es causa de algún tipo de amonestación o no. ¿Existe el riesgo de que se haya separado del cargo? Las amonestaciones están en el reglamento de comisarías. Vienen desde amonestaciones, desde una amonestación pública o privada hasta la destitución, inclusive la inhabilitación para fungir en el servicio público. El día de ayer el comisario de Chicxulub comentó que presuntamente habían sido amenazados directamente por los regidores y por el alcalde Julián Zacarías. ¿Qué opinan al respecto? ¿Cuál es su posición ante esta situación? Se niega categóricamente que se le haya amenazado. Yo creo que más que nada lo habrá dicho porque saben que está incurriendo en faltas al reglamento de comisarías. Precisamente supongo que por eso lo dijo, porque saben que están incurriendo en faltas al reglamento y faltas a la ley de gobierno de los municipios del Estado de Cataluña. ¿Hay alguna relación entre que se haya retirado a los que estaban haciendo el censo aquí abajo de los bajos del Palacio con lo que dijeron los comisarios? Es decir, se está volviendo esto algo partidista contra Morena, de alguna manera. Venganza. Mira, esta conferencia de prensa no es sobre el tema del desalojo de las personas que realizaban encuestas del gobierno federal, pero ya que se tocó el tema, vamos a precisarlo por única vez. El Ayuntamiento desde el principio ha dado las facilidades a los representantes del gobierno federal para que realicen su trabajo, por el simple hecho de que los beneficiarios de los programas son los mismos habitantes de este municipio. Sin embargo, no podemos ser ingenuos y pensar que no hay una injerencia partidista en las acciones que se están llevando a cabo. Prueba de ello es que los comisarios inconformes acudieron al mismo político del cual emana el gobierno federal. En este sentido, decidimos tomar distancia en tanto no nos aclaren de manera contundente y precisa que dichas encuestas no tienen un cero partidista. Señores, no estamos en tiempo de hacer campaña, estamos en tiempo de trabajar y de servir a la comunidad. ¿Quién tomó la determinación de saludar a las personas que realizaban encuestas? Se tomó la decisión entre el alcalde y algunos regidores. ¿Quiénes fueron los regidores? La síndico, su servidor y el regidor, el regidor Franklin, que en esa momento estábamos con el alcalde. ¿Usted hizo bien o fue una administración represiva contra las personas que realizaban encuestas? ¿Estuvo bien o es una acción represiva contra las personas que realizaban encuestas? No fue una acción represiva, simplemente decidimos tomar distancia y esperar a que nos aclaren que no hay cuestiones partidistas en este momento. Pero se está afectando a la gente, ¿no? Pero, 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 tenías una semana que se había firmado el oficio de por medio. Si había una partidista, por eso, que tomaron medidas que se hicieron. ¿Por qué ahora se vaya a...? Mira, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. y los trabajos que han hecho en diferentes comisarías. Señores, desde el día uno estamos trabajando en colaboración con el presidente de la República, con el gobernador del Estado y con todos los ciudadanos del progreso. Desde el día uno estamos atendiendo las mesas de trabajo, desde el día uno se les brindó apoyo, pero uno dentro del municipio, dentro de las oficinas, se quiere dedicar a estar trabajando para ver cómo sacar adelante el progreso, buscar diferentes gestiones para mejorar. Y sin embargo, cuando me mandan una transmisión en vivo, de la que todos ya sabemos, la situación es de llamar la atención. Y por eso lo que ustedes preguntan qué pasa ahorita, porque yo ya no sabía si la gente que estaba abajo la estaban confundiendo, es una situación que tenía que ponerle pausa. Estuve en comunicación unas horas después con la delegada, ella no sabía absolutamente nada de lo que estaba sucediendo, la delegada se comunicó con el delegado Bacho, tampoco sabía de lo que estaba sucediendo, resulta que los comisarios pueden ver al presidente del bandido. Y no es una cuestión para quitar, y se los digo una vez más, que nosotros estamos trabajando con mucho orden para sacar las cosas a progreso. Quisiéramos poder ir más rápido, desgraciadamente las cosas no son como ellos quisieran. Yo no puedo poner una postura negativa con el presidente porque los recursos aún no llegan. La situación está paralizada en este momento en todo el Estado, y yo creo que alguien atrás de ellos los está mal asesorando. Trabajemos con orden, no se desesperen, la síndico, el equipo va a estar haciendo su trabajo porque lo que nosotros necesitamos y lo que le quiero decir a la ciudadanía es que mi compromiso va a hacer que las comisarías tengan el mejor avance que han tenido en muchos tiempos. Yo soy donde les pido su comprensión. Tenemos ahorita el módulo para atender los temas de salud. Este módulo se fabricó en aproximadamente cuatro meses, y se hizo específicamente pensando en las necesidades de las comisarías que me pedía la gente a cada rato. Vamos a estar mandando un médico general porque dicen que no tienen, vamos a estar mandando dispensarios médicos, nutriólogos, vamos a iniciar con eso. Ese módulo no lo vienen en una tienda, ese módulo hay que encargarlo, hay que diseñarlo, ese módulo necesita ahora que lo equipemos por dentro, necesita una camioneta. Y todo esto es pensado en las comisarías y todo eso cuesta dinero, la atención ciudadana cuesta dinero, el DIF, salud, servicios públicos, traslado de la policía, en fin. A mí la verdad me llamó mucho la atención la situación del día de ayer. Yo les hago un exhorto a estar tranquilos, porque casualmente platicaba yo con un compañero en la oficina de que es complicado trabajar la mitad del tiempo en construir para que el progreso salga adelante y la otra mitad del tiempo en estar escuchando brillas. Yo entiendo que mucha gente, como son las elecciones, como son cada periodo, cada tres años, cada seis años, yo entiendo que mucha gente se quedó rezagada. Señores, no estamos en campañas políticas, estamos para construir progreso. Yo lo que les pediría es que estemos tranquilos para que todo fluya. Yo sé que estamos haciendo un trabajo importante, estamos para mejorar el tema de salud. También decirles que hace un par de días se encargó material de bacheo, y el material de bacheo se encargó únicamente para poder empezar con el plan de cero baches que no habíamos podido iniciar, porque no habían recursos. Ahorita estamos en el primer mes de recaudación del predial, y gracias a Dios ya está fluyendo. Ese pedido se hizo aproximadamente hace tres días. Esperamos iniciar la siguiente semana para con esto. Todas las organizarías están incluidas. Quiero que sepan que hay proyectos que se metieron en Chile, en el muelle, hay compromisos con el gobernador con el muelle, compromisos con un parque de campo deportivo, lo mismo para Churumazo, campo deportivo, parques con internet, que Chuchulú, la gente, cuando hicimos el Morelos, la gente, mucha gente me dijo, ¿por qué no hacemos la federal? Estamos buscando la manera de hacer la federal, pero desgraciadamente no podemos complacer a todos al ritmo que quisiéramos. Queremos poder avanzar más rápido. O sea, trabajamos una barra, una pared, cuando nos damos cuenta que no hay recurso, no solo recurso económico, sino el capital humano que se necesita para atender todas esas necesidades. Cada vez tenemos más elementos de seguridad. Iniciamos la policía ecológica. También estoy pensando en todas las quejas que surgen en las diferentes comisarías. No nos pueden decir que no se están atendiendo las comisarías. Yo creo que estos tres comisarios algo los confundió. Yo creo que no era el camino. Sin embargo, ya está hecho. Nos toca hacer nuestra parte y lo que les pido a ustedes es nada más ser las personas que transmitan lo que en realidad está sucediendo en todo el municipio. Juzguen por los trabajos y los avances que hemos tenido. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ya mandaron a llamar a los comisarios para hablar con ellos después de lo que pasó ayer. Pero el señor alcalde, desde su perspectiva, continuando con el tema de los desalojados, ¿es correcto lo que se hizo? Mira, yo te lo voy a decir, tu acción tiene una reacción. Y te lo digo, sucedió ese video, estaba yo en la oficina y lo primero que dije es que se ha abierto las puertas el día uno. No sabía de qué se trataba. Digo, vamos a ponerle pausa a esta situación mientras me lo aclaran. Me comunicó él con la delegada, me dijo que no sabía nada. Él se comunicó con la delegada, tampoco sabía nada. En la noche me devolvió una llamada para comentarme que fue un tema en que los comisarios directamente fueron a buscar apoyo. Ellos ya habían recorrido a Palacio de Gobierno también a buscar apoyo. Pero esta es la parte donde está la madurez. Es como que hoy no llegan los apoyos son por eso. Yo no estoy yendo a buscar a Andrés Manuel ni le estoy levantando falsos porque no los ha mandado. Simplemente la política es de tiempos y todos estamos esperando que esperemos que en marzo o en abril las cosas fluyan mejor. El presidente de la República subió el salario mínimo. Nos da muchísimo gusto. Qué bueno por los ciudadanos. pero las participaciones para pagar ese salario mínimo tampoco las han mandado y uno no está haciendo un show. Estamos trabajando y construyendo para que todo eso salga adelante. Entonces esa es la parte que todos deberíamos tener. El gobernador está apoyando al presidente de la República, el gobierno está apoyando al presidente de la República, pero no puede ser que los comisarios hagan lo que están haciendo porque empiezan a agitar cuando hay mucho trabajo por hacer pues hace un show por vueltas. Pero el alcalde es sencillo la pregunta ¿usted con el gobierno de Salón? Pero ¿usted con el gobierno? Sí, yo con el gobierno. ¿Cuándo van a llamar a los comisarios para dialogar con ellos para que se pueda continuar el trabajo que dicen? Pues no lo sé, realmente queríamos salir de este pendiente con la rueda de prensa porque hay muchas cosas ahí en la ley que tal vez desconocen y la gente desconoce al exterior y como les dije a Alfredo esto que estamos hablando es un tema exclusivo y únicamente desde el día de hoy yo voy a tocar un carpetazo así como cuando agarramos el tema de la administración actual con la anterior no es un tema que voy a estar platicando cada cinco minutos nada más es una situación que llamó la atención necesitábamos aclarar porque nos sorprendió y seguiré nuestro trabajo. Ahora ellos manifiestan inconformidades ¿en qué momento hay ese rompimiento o ese roce esas inconformidades con los comisarios? porque en el caso específico de... Lo que me pregunta es eso Oscar yo creo yo creo que les está preocupando el tema de la recaudación creo ¿ok? siento que se acercan los tiempos tal vez del carnaval los periodos vacacionales y yo creo que es el tema de la recaudación acá hay algo muy importante que los ciudadanos tienen que entender la ley marca que ellos no pueden cobrar absolutamente nada en todas todas las administraciones pasadas han cobrado pero las comisarías están igual de mal entonces el indicador es que lo que se está cobrando no se están haciendo los trabajos en comisarías lo único que yo quiero es que la ciudadanía entienda que van a tener el avance yo se los voy a volver con obras porque es un compromiso se los estoy diciendo de frente a todos y ustedes me van a juzgar si no voy y no lo hago eso es lo único que yo no quiero que acaben tres años y las comisarías estén como han estado siempre entonces ese es el tema de poder aplicar el tema de la recaudación yo creo que eso lo que hemos dicho en vez de colaborar y decir bueno dejemos que fluya a ver si es verdad a lo mejor nos va mejor que nos den el beneficio de la duda yo les estoy diciendo que es un compromiso y los compromisos que yo he hecho desde campaña hasta el día de hoy se han cumplido todos y se han cumplido inclusive demasiado rápido soy hombre de una sola palabra y así lo vamos a manejar vamos a trabajar con orden y yo al término de los tres años estoy seguro que la gente en las comisarías va a estar contenta no se puede tener felices a todos desgraciadamente hay gente que tiene situaciones en donde está turbia y va a pasar algo que nos incomoda como la gente que está destruyendo el manglar y llega la policía y los mueltas por ejemplo pero si no frenamos ese crecimiento descontrolado se vuelve todo un problema entonces yo creo que lo que hay que hacer es meter un poquito de orden estar tranquilos pienso que los provisarios tendrán que oponer de su parte para entender por el bien de su comisaría la administración anterior entiendo que ciertos comisarios estuvieron cumpliendo con el alcalde al final del camino los únicos que sienten eso son los ciudadanos que viven en la comisaría ejemplo pasa la situación de ayer y hoy la comisaria de Chegler me manda solicitudes 14 solicitudes entonces en ese momento todo de lo que ves ayer se las das para dar un premio o las retienes porque prefieres hacerlo a través de servicios públicos del ayuntamiento entonces a lo que voy y les convojo es no agiten porque al final del camino los que los van a resentir son los ciudadanos el comisario es uno el presidente municipal es uno la ciudadanía somos muchos y necesitamos estar tranquilos para poder trabajar con orden y construir lo que nosotros necesitamos fueron utilizados por el partido prácticamente pero hacemos que esto hagamos que esto no sea más grande es una situación que tenemos que atender ahorita como cabildo le agradezco a todos mis compañeros presentes su respaldo y seguiremos trabajando con el orden señores las personas si ustedes lo ven en las redes sociales y las redes las personas que se quejan son son personas que se quedaron tal vez dolidas por alguna situación desgraciadamente o han tenido algún tipo de despido o cosas por el estilo que son ajenas muchas veces heredan muchos problemas que no le corresponden pero pues eso ya acabó y nos toca construir un progreso y como sociedad tenemos que levantarnos y salir adelante eso es todo lo que les puedo decir yo les agradezco mucho su tiempo y de verdad lo que queremos es seguir trabajando estamos yendo a buen ritmo y les garantizo que a todas las comisarías les va a ir mejor que los últimos 10 años eso no lo digo antes de esta roda de prensa el día de ayer los comisarios se acercaron a ustedes a darles estos temas que ellos tenían como incompleta hubo acercamiento de ellos hacia ustedes o se fueron directo a hacer no, no sabíamos nada de verdad fue una sorpresa de verdad fue una sorpresa pero pues bueno ya pasó nos toca ya atender aquí esta parte por lo mismo ¿a cuando lo citan? mañana, pasado digo, lunes tenemos que revisarlo aquí en equipo no estoy pensando en temas individuales o sea pues volvemos a lo mismo comisario 1 y lo que me preocupa es la ciudadanía que vive en cada comisaría hay que atenderlos porque ellos nos dieron su voto en confianza y porque hice un compromiso y todos los que estamos aquí les vamos a responder como lo estamos haciendo en el progreso desgraciadamente y tristemente a la gente le da trabajo dar las gracias les invito a leer un poquito en las redes sociales lo decimos en Morelos en vez de que la gente te ponga gracias que bueno que lo hiciste por 40 años nunca nadie lo hizo te están viendo más campos ¿por qué no lo tuviste en Placuyanes? ¿o por qué no esto? ¿por qué no lo otro? señores quisiéramos que pueda ser a ese ritmo para todos no puede ser pero daremos lo mejor posible y estoy seguro que al término de este periodo estará muy conveniente ¿viene más seguridad para el corto progreso? ¿alcalde cómo se dice? viene más seguridad preparándonos por los temas también del carnaval vamos a trabajar de manera coordinada con la cuestión civil seguridad pública junto con el gobierno del estado y poco a poco seguimos reforzando estos temas de seguridad hay mucho por hacer recuerden que esto no es un tema de cuatro o cinco meses por eso viven las situaciones de muchos años que cada vez vamos creciendo el número de habitantes y muchas personas que nos han visitado de fuera y los problemas de repente que uno arrastra todos los días problemas personales ahorita viene un periodo suma importancia estamos en periodos de veda que son son épocas en las que la seguridad en el municipio hay que atenderla de manera puntual y esperemos poder cumplir con todas las expectativas la siguiente semana tengo una reunión con el secretario de seguridad pública para poder atender toda esta situación que viene en los siguientes días para el municipio y seguir trabajando con el orden y con todas las ganas que nos está haciendo ahorita para poder desarrollar progreso en tema del turismo y yo espero poder tener en las siguientes semanas del plan de desarrollo y saber ya perfectamente por donde empezarán las intervenciones para que poco a poco podamos tener un progreso sustentable un progreso que no solamente dependa del sector pesquero un progreso que tenga diversos ramos para poder emplear a gente a gente ha venido ha venido empresas que quieren desarrollar en Tlaxoyanes que estoy seguro que les va a caer a las familias que vienen por allá que tienen que agarrar también por los días y el transporte es un problema les va a caer de primera en fin estamos atendiendo a muchísimas personas que tienen hoy puesto los ojos en Yucatán tienen puesto los ojos hoy en progreso y eso hace que como presidente municipal del municipio junto con todo el equipo de los dirigidores tengamos que salir al frente a dar la cara a dar lo mejor de nosotros junto con todos los directores y las personas que colaboran y hacerlo lo mejor posible gracias a todos por su presencia y pasen muy buenas tardes gracias muchas gracias 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 muy bien estimados amigos y lectores del proyecto pues ya escucharon los comentarios del propio alcalde de los regidores del secretario de la comuna que pues ya dejaron en claro aquí ellos lo que comentan es de que esta situación pues al parecer pues se trató de politizar o se politizó intentaron o utilizaron a los comisarios que pues ellos ellos no los comisarios no tuvieron acercamiento según dicen y pues de manera sorpresiva fueron a a un partido político a externar sus quejas un partido político que pues pues no no corresponde asistir a un partido para externar sus quejas debieron acudir a alguna instancia a gobierno y en este caso pues primeramente al ayuntamiento de progreso para entablar un diálogo con las autoridades aunque ellos dicen que hay problemas que no que no hay que no hay colaboración por parte del alcalde o de los regidores pues aquí las autoridades lo desmintieron categóricamente señalaron que pues esto no es así y que pues van a iniciar una investigación por el hecho de que están aplicando la ley y que pues acudieron en horas de trabajo a un partido político al comité de un partido político para para esta actividad cosa que no correspondía ¿verdad? pues ahí tienen ustedes podrán ver completa la transmisión en vivo en unos momentos más el alcalde pues no no estaba en la reunión y de pronto pues se presentó y pues ya puntualizó tampoco han mandado a llamar a los comisarios cosa que pues dicen que lo van a hacer próximamente también pues puntualiza que pues él él confirma que mandó a desalojar al personal de de gobierno del gobierno que estaba haciendo el censo precisamente porque dice que no les quedaba en claro qué estaban haciendo y una reacción a raíz de esta situación que sucedió y pues bueno ya cada quien emitirá su juicio y el ayuntamiento pues también emitirá una determinación a raíz de esta investigación en torno a los comisarios el caso como dice el alcalde es que pues quieren seguir trabajando seguir construyendo el tema de la captación de recursos también es algo importante que es posible que y pues bueno ya en breve sabremos qué más sucederá gracias a todos por participar en vivo en nuestra transmisión en vivo a través de las redes sociales en enseñarleproceso.com muchas gracias voy a llamar sigues sin fin sigues sin fin a través de las redes sociales